¡Vamos, vamos a boxear! En la popular noche de la FAP, una verdadera multitud tenemos para ver al Gorila que pelea en un rato. Arranca tirando el gaucho en el pantalón con lentejuelas y medias largas. Pantalón con fleco para Jiménez, guantes negros para Jiménez, guantes rojos para el gaucho Díaz. Jiménez está en su segundo ciclo dentro de su vida boxística. Recordemos que intentó dar el salto en Italia y perdió por puntos a lo largo de 12 vueltas ante el local Michael Magnesi. Perdió claramente. Derecha abajo del gaucho. Respiró profundo Jiménez para asimilar el golpe. Alturas parecidas. Largo de brazos similares. El amargo del gaucho que toma centro de escena. Jiménez tirando livianito arriba. Jiménez supo ganar el título nacional en esta categoría, perazo. Lo logró precisamente en su última presentación cuando le ganó por puntos a Walter Gauchez. Aquí en la FAP. Se mueve para acá y para allá Jiménez. Derecha cruzada. Tanto el argentino como el sudamericano son títulos meteóricos. En seis meses, si uno no lo defiende, automáticamente se lo sacan. Hoy está vacante, ¿digo bien? Exactamente. En la categoría de Joshua Agüero, por ejemplo, de Carlitos Salaniz, que anda por ahí. En primer fila mirando a futuros rivales, potenciales futuros rivales. Mucho testeo en el arranque. Poco ruido en el arranque derecha, fondo del gaucho. Veremos si encuentra una zona propicia el chaqueño para meterse en una zona de rigor. Es su estilo, diferente a lo que propone Ayrton Jiménez, que hace esto, pelear desde afuera. Primera vuelta. De diez. Derecha, fondo del gaucho, no iba a Díaz. Está suelto el gaucho, ¿eh? Se la banca, ¿eh? No vino de partener, parece. A pesar del salto, ¿no? De calidad, de jerarquía, que ha aceptado tomar esta noche. Surde arriba del gaucho. Primera vez fondista. Esa era la FAP. Se acabó la vuelta uno. Este es Sergio Charito. Y lo escuchamos a Martín Penas. Y a boxear. En marcha. El capítulo dos. Primera vuelta para Charito. Díaz arriba. Primera vuelta para la gente. Jiménez arriba. Guantes negros para Jiménez. Guantes rojos para Díaz. El superpluma vacante sudamericano en juego. En un rato ligero sudamericano en juego. El gaucho toma centro de escena. Vamos, vamos, señores. Vamos, señores, vamos. El árbitro pide golpe, pide actividad. Pide levantar la efervescencia de la noche. Es una jornada que arrancó algo demorada porque Boca perdió el entrenador. Pero ya estamos acá. Ya estamos. En vivo como corresponde. Cruzó derecha a fondo Díaz. Jiménez tuvo una pelea movida. ¿Se acuerda? La pelea perazo con Lucas Montesino en Mar del Plata donde cayó en la primera vuelta y después lo pudo revertir. Le terminó ganando por decisión técnica al patagónico en ocho vueltas. Fue el 12 de agosto de 2022. Esto es boxeo de primera. Se apronta para tener un interesante octubre. En primavera. El amago de Jiménez que trabaja sobre las sogas. Mete la soga. Lo desdibuja a Díaz ahora cuando va al ataque. Se le aleja. Le camina al ritmo. A Ayrton, el Pac-Man. Que tienen que empezar a llegar. Se ha dedicado a bailar. Pero le han faltado los envíos todavía en este capítulo a Jiménez. Que ahí cruza a derecha. Ponme que izquierda. Caiga a solera. ¡Top! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto! Ahí, ahí, ahí. ¡Alto! Me agarre. Le hizo todo tipo de toques. Sí, sí. Pasó Vilón y dijo, esa no la conocía. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Abrazados en el ring de la PAP. ¿Usted es amigo del Caballero Rojo? Por supuesto. Me parecía. Camina bien Ayrton. En esta producción de torneo con la Pantera de la Boca, Faresse. Sí, sigue siendo de ahí. En Sopa Mauro. Con Pistor Ángel en la dirección. Embocó a la izquierda en el pecho del gaucho. Y ahora a la derecha de arriba. Con golpes curvos. Va Diak. Se terminó la vuelta. Dos rincones. Salón. Agustina es la hija de Julián, quien supo representar a La Plata boxísticamente hablando. Arranca la vuelta número tres. Atención, Malvinas Argentinas. Atención, Los Polvorines. Atención, Mataderos. En un rato pelea Nacho Iribarren. El boxeador más convocante del día. Popular llena en la FA. Derecha en arriba de Díaz. Suburba el pecho de Díaz. Hablo del gaucho de Chaco. El que tiene a Carlos Alaniz en el rincón. Rincón Rosarino. Los Acosta del otro lado. Con el Pacman Jiménez. El platense. Avanzando el gaucho. Pelea pareja. Un round para cada lado. Al error de Díaz trabaja Jiménez. Paso cerquita Díaz. Buena yurga de Jiménez arriba. Le cambió el rostro por primera vez al gaucho de la noche. Llegó plena a la izquierda del Pacman. Lleva el humo Díaz. Se siente cómodo trabajando de afudera. Caminando de esta manera como el limpia parabrisas Jiménez. Alta, sin golpes. Le quita espacio a Díaz Jiménez. Hace bien el movimiento. De dejarlo fuera de foco y después empezar a trabajar. Ahí está. Abajo tira Díaz. En la medida que le aguante el físico al Pacman, lo va a desdibujar en la faceta ofensiva al de Chaco. Pero la pelea es larga. Reciente tenemos tres asaltos. Y el que está acostumbrado a la distancia es el platense. Es un gran constructor de victorias ahí, Díaz Jiménez. Cimenta las peleas en la distancia larga. En su clase boxística. En esta le quitó explosión a Díaz. Ojo las cabezas, ¿eh? Chocaron feo, ¿eh? Sí, feo, feo. Acusó el chaqueño del golpe. Sacaba la vuelta uno. Boxeo de primera. Hagan sus apuestas. Aparece el código QR. A participar, a votar en la noche de Texas Sports. Buen intento del gaucho. Quemó abajo, quemó arriba con el cross. Vuelve a separar el bogado. Izquierda llegó arriba de Jiménez. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se dio vuelta el gaucho. Yo creo que llega con el retardo del cabezazo anterior que pasó hace un rato. Y evidentemente sintió la mano, ¿eh? El dolor fue automático. Veremos si esto cambia el curso de la pelea. Pero impecable el bogado porque ahí no pasó nada, ¿eh? En la acción de la izquierda plena. No hay cabezazo. Pantarón negro. Guante rojo para el boxeador Chaqueño Díaz. Somos boxeo de primera. Enfrente a Hilton Jiménez. Es más claro Hilton Jiménez cuando se expresa en ataque. Díaz perdió una sola pelea y fue a la distancia más larga de su carrera. Ocho. Y fue por puntos. Estamos en el round 4. Otra izquierda arriba de Jiménez. Nariz marcada del Chaqueño, fíjate. Pómulo también enrojecido y algo inflamado. A Hilton empieza a trabajar con mucha autoridad, aunque recién sintió una derecha arriba. Apareció clarito el Chaqueño con esa derecha. Le falta continuidad al hermoso campo. Al cuello, al cuello, al cuello. A los hombres. Doble surdo de Hilton, metió a la izquierda arriba. Díaz, que pega duro. Pega duro y lo está encontrando. Lo está encontrando Hilton. Que ahora lo charla. Los golpes curvos del gaucho empiezan a meterse en el rostro de Hilton Jiménez. Que llevaba derechito el round y se le enmarañó, se le complicó. Se le enredó ahora. Lindo surdo arriba. Derecha a fondo del gaucho. Es que estéticamente termina cautivando con su boxeo de Hilton. Sin embargo, ha recibido en este asalto. Y el gaucho tira a fondo. Anda con la fusta en la mano. Tira a fondo. Otra vez el reclamo por parte de Díaz. El que va con la cabeza para adelante es Díaz. El que chica llega con la cabeza para adelante es Díaz. Y creo que le marcó el pómulo izquierdo a Hilton. Ojo. Bonde el gaucho bajo. Lindo izquierda abierta de Hilton. Un claro choque de estilos. La bravura del gaucho. La calidad de hegemonos del Pac-Man. La derecha arriba de Díaz. Se acabó la vuelta a Rincón. Pasó de todo. Apoxia rumbo a la mitad de la pelea. Así abrimos la noche. Con cinco en la cartelera. Para compartir hasta la madrugada. En la FAT bajo una verdadera multitud. En el magro. En Castro Barros. Reciente enganchase. En juego está el sudamericano Super Pluma. Vacante. El número uno del ranking Super Pluma argentino. Ayrton Jiménez. Guantes negros. Ante el boxeador ascendente de Chaco. Radicado en Rosario. Hablamos del gaucho Díaz. El primer campeón sudamericano fue Carlos Cañete. Proclamado por la CLAP el 4 de enero de 1967. Así empezó la historia, pedazo. 20 a 24. La misma pasión. Ayornada a estos tiempos. Otra vez chocaron cabeza. Ojo que le rompió la boca. Le rompió la boca. Le rompió la boca. El cabezazo de Díaz. No, no, no. Le rompió el pómulo. Cuando sube, cuando sube, cuando sale de hacer cintura, ahí lo impacta. Mirá cómo le inflamó el pómulo derecho. Mirá cómo le inflamó el pómulo derecho. No está bien, le dijo. Le preguntó Bogado. No, no está bien. No, no, no está bien. Vamos a ver la decisión del árbitro, ¿no? Le va a dar un minuto de recuperación. Pero el problema está ahí. Mirá, mirá, mirá. No, no, no. Le rompió. Le rompió el pómulo derecho. No, no, no. Bueno, ahora te llamamos al médico. No puedo abrir la boca. Llama a la acción Bogado. Uno pensó que le iba a descontar un punto Tampoco lo hizo el árbitro Hay que ver la repetición Les pido a traducción y a dirección Ponerse atento a esto Porque el golpe Y la inflamación inmediata en el pómulo derecho Y lo que dijo Ayrton Dijo no puedo abrir la boca Es evidente que algo mal está ahí Se mueve Ayrton Falta un montón Falta un montón Lo vimos muy seguro al árbitro Muy seguro en la decisión No parece un boxeador de exagerar Ni de teatralizar Jiménez La caída fue clara Como que enseguida sintió algo raro Bueno, hay acción Y el ritmo lo conserva Ayrton Jiménez No ha cambiado el estilo A eso quiero llegar, ¿no? No es que se prenda en un intercambio Sabiendo que está mal Es más Está más eléctrico Para evitar algún golpe en ese lado Veremos si se cruza otra vez Ayrton Esto es boxeo de primera alternativas Variantes Circunstancias De un combate Que sigue en pie Buena surga arriba de Díaz 10 segundos Se le abre la puerta de una gran posibilidad a Díaz Vamos, vamos Surga arriba ahora Ayrton Le volvió gentilesas De Jiménez Me parece que chocó Antes y ahí se provoca el corte en el cuero cabelludo De Ayrton Jiménez Está caliente la pelea Vuelta 6 Cortado de los protagonistas A todo esto ¿Cómo está la tarjeta, Charito? 48 para Jiménez 47 para Díaz Arriba Jiménez Para el ojo periodístico de Sergio Charito Izquierda en punta de Ayrton Jiménez Vamos a ver cómo puede capear la mala Jiménez Con más experiencia Con más rim Con aquella pelea que ya contó Charito en Italia Donde aguantó todos los raunos que perdió Y con un recorrido profesional Más espeso Que el del gaucho Y con qué herramientas contará Joaquín Díaz Porque está ante una muy buena oportunidad Para la cátedra estaba muy distante Si usted tomaba la setilla el día anterior La diferencia era misma No es tan así En la práctica no es tan así Las condiciones boxísticas de uno y otro Muestran que la cosa está pareja Round 6 Ahora el signo de pregunta está En cuánto aguanta Díaz Porque en dos manos plenas se dio vuelta Después de recibirla Vamos a ver si aprieta un poco Jiménez Hasta donde aguanta el gaucho En un rato pelea Nacho Uribarren Ante Leandro López Parece haber estrenado la inflamación en la cara de Jiménez Que cuenta con un gran sostén La izquierda larga Para lograr contener Algún arrebato Alguna reacción por parte del Chaqueño A la izquierda A buen movimiento de Spassman La metió Díaz también Llegó arriba Hay clase y hay grabura Ahí tocó toda la partitura el platense Se vio bajando las manos Invitándolo a Díaz Pegándose en el pecho 10 segundos La izquierda abierta le ha dado buenos dividendos Al Pacman Se acabó la vuelta Rincones Qué linda que está la pelea Charito A boxear Vuelta 7 Caliente está la noche Entre Pacman y el gaucho No es un juento La pelea entre Pacman y el gaucho Le tiene una gran izquierda El platense Tiene clase Jiménez Camina bien al barriño Se perfila para meter la izquierda De la mete Así, así Le grita el rincón Y está mostrando el Pacman Temple para pasar la mala Para sortear lo que Venía adverso Venía duro Puente rojo Para el gaucho Que Las está recibiendo A todas En la vuelta Está entrando la pelea Para el gaucho En terreno Inhabitual Vuelta 7 Solo una vez En el profesionalismo Llegó al round 7 Y cargado de interrogantes Porque tiene que salir A resolver Si sueña con ganar Lo que sería su victoria Más importante Tomar otro tipo de decisiones Y ver cómo lo hace Lo que lo elevaría Al mejor lugar Dentro del centro De los Superplumas Ganarle a hoy Uno del ranking Echa arriba Llegó la bomba Del gaucho Llegó la bomba Del gaucho Sobre el Pacman Que conecta más Pero más livianito Y aquella frescura Que tenía Para neutralizar Los envíos De Díaz En la que cantó Penazo No pudo hacer cintura Esta fue Clarice Gran cross De Mario Izquierda Del Pacman Corre el cronómetro Vuelta 7 Boxeo de primera Estamos en la FA En la catedral Del boxeo Bonaerense Porteño La verdad Tres que algo Arriba De Díaz De ambos lados Esa mano Llega Bastante Alto Alto Dos Al entrerriano Brian Array En marcha El capítulo Ocho De diez En boxeo de primera Donde la gente Lo tiene Ampliamente Ganadora Ayrton El de los guantes Negros Medias largas Para el gaucho Uno Dos del pacman Le voló la boina El gaucho Si no se mueve El gaucho La va a pagar Amplia mano derecha Abierta Está apostando A ese cross De derecha El chaqueño Uno Dos De Ayrton Apra De derecha De Ayrton Atentos Que tiene una paleta De golpes Una gama De envíos De Condiciones Ofensivas Que se destaca A ver si hay muñeco A la luna En la noche De la JAP Pero De mara izquierda De Ayrton Así patea La moto El gaucho Otra zurda El pacman Esos recursos Conocidos Ahora si Los puede llevar A cabo Ayrton Jiménez Alto Esencialmente Por el quedo físico De Joaquín Esteban Díaz Se nota La está bartoleando El gaucho Díaz Y está yendo Peligrosamente Con la cabeza Otra vez En punta Un minuto Para el cierre Del Reun 8 Prácticamente Lo dobla En combate Ayrton Jiménez Al hermoso campo Segur De la fondo De la vida Le aguantó Estoico Jiménez Lo echa El gaucho Lo va a buscar Está cerradito Quiere meter la bomba Abajo Tiró Ayrton 1-2 Alto Alto Está cortado Ayrton Atención Ceja derecha Y fue de golpe Clarito 10 segundos A pura fricción La noche A puro corte A pura herida Quedaron cicatrices De un combate Donde Ayrton Metió el ascendente En el final Y se siente ganador Y acabó la vuelta Señores Francisco da Cruz Porque Brasil También Dejó su sello En este título Distinguido A boxear Arranca La vuelta En 9 Guantes negros Para Ayrton Cortado En la ceja derecha Inflamado El pómulo derecho Guantes rojos Para el gaucho Díaz El chaqueño Erradicado En Rosario Pelea 11 Para Díaz Pelea 21 Para Ayrton 1-2 De gaucho Arriba 2-2 Vuelve A ver Metió la izquierda Díaz 1-2 3 golpes De Ayrton Vuelve a separar El árbitro Se han matado A cabezajes Están peleando Al límite Le aprobaron El ascendente A Ayrton Jiménez Desde la esquina Tiene actividad Todavía Jiménez Cuando el gaucho Parece que se para Revive Carga la máquina Y vuelve Es que no es un retador Cómodo Para nada Pongamos en contexto La carrera De Ayrton Jiménez Y los primeros pasos Que está dando Joaquín Díaz Hoy dando Su primera materia importante Lo está exigiendo Subur de arriba De Díaz 1-2-3 Mete la izquierda Arriba Díaz De vuelta En la combinación De Ayrton Es más preciso Pero El gaucho A veces Lo emboca Con la izquierda Vuelve tarde La derecha De Ayrton Quedaron enganchados Entrelazados Abrazados En el centro de escena 25 para el final Boxo de primera En juego El superpluma Sudamericano Vacante Busca dueño En la noche Y en un rato El popular Nacho El gorila Iribarren Con López Con el boxeador Que llega Desde Branson Termina Los rincones Último descanso Averso para Federico Para Quispe Para los muchachos Que trabajan A diario Los flashes De boxeo de primera Arranca la vuelta Número 10 Último capítulo Ojo a la rodilla Le dicen al gaucho Que tira con de todo Los números De Ayrton No son de No que adorne Mucho menos Los de Díaz Están más Emparentados Con un hombre Que pega duro Están llegando A la Vuelta 10 Cerrando la pelea Bueno Descendente de mano izquierda Luis Ober Las luces de la FAP Jiménez A Díaz Cerradito El gaucho 1-2 Se come la zurda De Ayrton A otra derecha De Ayrton Que se va a destino Desconectando Con clase Jiménez En el final Cruza la zurda Está aguantando el gaucho Pelea a Uriera Lo movió la zurda De que menos Abraza el gaucho La lona La lona La lona La lona Le voló la boina El Pacman al gaucho Claramente fue a la lona Derrotado Aunque reclame Díaz Sintió la mano Se desmoronó Queda un rato Un minuto Para el final Creció notablemente En el segundo segmento De pelea Jiménez Tiró la chapa Arriba Del ring Jiménez El oficio La carpeta La clase No está bien Díaz Abraza para no caer No está bien Díaz Queda en 50 segundos Un hilo de energía Le queda el gaucho Abre la boca Como pesa en la orilla Prepara la bomba Ayrton Se quiere comer El Pacman Al fantasma En la noche Tira y agarra Díaz Llegando con lo justo El final Le pesó el 9 Y el 10 A Díaz Alto 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 Con lo justo El final Si tiene algo Jiménez Lo liquida Si le queda algo Jiménez Lo liquida No le queda mucho Se va a lucir En el final Lo va a desdibujar En el final Le camina Señora Señores Final 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 Ya está aquí El supervisor Asignado El señor Maximiliano Dolce Tarjeta El señor Héctor Miguel 95 94 En favor De Jiménez Tarjeta El señor Carlos Asinaro 95 94 En favor De Díaz Tarjeta El señor Edgardo Coduti 95 94 Ganador Por puntos En fallo Dividido de los jueces Y es El nuevo campeón Sudamericano De la plata Provincial Buenos Aires Ayrton Pacman Jiménez Ganó el Pacman Era un fallo Mucho más apretado Del que esperábamos Señoras Señores Tomen asiento Papeco Consejos de primera Tomen asiento Tomen asiento Divino Maya Más Coz Tribun